Soy viajera eterna, enamorada de tu sol De papá y sin el subenso de la luz Claro, es más, el violín diferencia el, suponete, el do sostenido y el re bemol Bueno, nos agarraban hablando, estamos saliendo al aire en este momento Nos agarraban hablando de música, bueno, está bien, es un programa de música Estábamos hablando de las tonalidades de este tema que estabas tocando Que grabó Mercedes Sosa en Cantora, Cantora 2, ¿no? ¿Y cómo fue que te lo grabó? No, me invitó Rafa, me invitó Rafa Vila a esos teques que hacía... Ah, sí, muy divertidos Muy divertidos Bueno, yo fui alguna vez aún ¿Fuiste? Bueno, yo el primero que fui, increíble ¿Y quién estaba? Estaba una cantante española, Vega Pasión Vega Pasión Vega Sí, que grabó con Marcondón en Solís ahora Ah, sí, que grabó con Marcondón Sí, le grabó este tema, a mí me encanta, bueno, ya me voy a acordar ahora Bueno, estaba ella, éramos pocos Estaba Rafa, Pasión, un chico que lo acompañaba Yo y Fabián Y Mercedes Bueno, la mesa del teque es increíble Sí, que te traen de todo Y todo, qué sé yo Bueno, pero en el inicio de la conversación que estábamos en el living cuando recién llegué Mercedes me empezó a contar que estaba grabando, que iba a grabar el disco Cantora Y que era muy complicado hacer que todas las agendas de tantos artistas coincidan y en dónde grabar Y qué sé yo Entonces yo en ese momento me mandé un bocadillo que fue Si se te cae algún artista, yo estoy Hola Que no estaba entre esos artistas Y Mercedes como que abrió los ojos, lo miró a Rafa y dijo Me encanta Bueno, a partir de ahí, bueno, compusimos una canción con Rodo especial para mandarle Y además le mandamos Jamás te olvidaré Que yo la grabé con Los Nocheros en el 2001 Sí, me acuerdo En el disco, una versión hermosa Y ella eligió Jamás te olvidaré Claro Y este... Un pedacito, más un pedacito como para que la gente Porque seguramente la gente dice, cantá porque te vi Casi nadie le pone el nombre que es correcto Lejos de la casa que me da el abrigo Extraño tu nombre, te extraño amor mío La luna que viaja por el manso río Trae tu mirada Me llena de alivio Porque allí te besé Y creció mi ilusión Solo tú, solo yo Y un mismo amor Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Porque reí, porque lloré Porque viajé con mi soledad Tengo presente que jamás te olvidaré Qué hermoso Y es bastante folclórica también Puede ser también un chamamecito Se puede llegar a muchos lados Bueno, grabaste con Mercedes, con Serrat Con Serrat canté en vivo en Atlanta Cantaste en vivo En un show, sí ¿Qué significó para vos, digamos, compartir con tanta gente así? Con vos Grabé Con vos cantamos en vivo Sí, cantamos Te grabaste tambores del sur Sí, ese tema me acuerdo, me acompañó todo un verano Íbamos de vacaciones con mis amigas a Pinamar En realidad, fui a hacer un show y me quedé unos días más Y ese tema lo poníamos Y dice Cuna de tambores, comadre De aquí del sur te hablo yo Vas a desangré mezclada Mundo infiel No hay idioma que me separe Para que cante el corazón Aunque la historia se llevó Sus claves y secretos La clave se llevó Suenan en mi corazón Tambores del sur Corre por mis venas Ese fuego que quema Llega el alma de emoción Tambores del sur Y camina lento Con mis sueños Qué lindo Pero lo que pasa es que hiciste 6 canciones muy lindas Acá también tengo el último disco Pero hablando de la gente grosa Con la que grabaste Pensás que pertenece en ese milagro Del que hablás cuando hablás de tu carrera Absolutamente Y alguna vez imaginaste que A pesar de que ya me dijiste Que no imaginabas que tu carrera Iba a llegar a estos lugares Digo, pero cantar con Serrat Cantar Sí, aparte me tocaron cosas muy También distintas Por ejemplo, yo fui a cantar Con la Bersuite al Luna Park Me invitó el pelado Uy, me mataste el tema ¿Es de ellos? Sí ¿El barrio o la... ¿Cómo era? No me acuerdo Pero hablaba del barrio la canción Porque nos une El pueblito con el pelado Que el pueblito nació ahí Y yo me crié mucho ahí Porque mi mamá era de ahí No, nació esa Esa es medio chamamera Que dice Mi casa No, no, no No me acuerdo Ah, no importa Hice cosas como esas Por ejemplo Que era, viste Entrar como en un Con un público Que es Parece ser diferente Parece ser diferente ¿No? Que es lo que a veces No es así Y ahí te da miedito Cuando te entraste Por ejemplo Y con la Bersuite No sabés Era terrible Era terrible Claro ¿Qué dirán? El pelado Por supuesto En ese momento Estaban todos los chicos juntos Todos unos amores Conmigo Se comportaron Y se comportan ¿No? Hoy día Por eso Yo, qué sé yo En este disco Grabé con David Lebón También O sea Es como A ver Tengo un montón De géneros Porque yo no sé Dónde ponerme Viste Con la música que hago No sé Si soy folclore Si soy pop Estás totalmente actualizada Porque ahora Ninguno sabe Dónde ponerme O sea Yo creo que En ese sentido Fuiste una transgresora Porque Para mí ya no tiene Que existir una batea En una disquería Para mí El abecedario sí Para que nos ubiquen No sé La M, Marcela Por el resto Porque aparte la gente La gente ya etiqueta ¿No? Pero para la misma persona Que vos hacés este pop Este A lo mejor yo No sé Yo también hago pop No sé Por decirte No sé Yo pienso que tiene que ver Con la Con el Por supuesto Con el feeling Con el artista Si te gusta Si te gusta la canción Y ya Seguro Seguro Te gusta la canción No importa Que género es Salvo que a un disco Como yo le puse Un disco Le puse folclore O sea Folclore Pero igual Te buscan el abatea Y ya está Qué problema hay Exacto Pero bueno Es una virtud La tuya para mí Es una cosa Gracias Sí porque ser Ser versátil Es algo que no Todo el mundo tiene Y creo que todo el mundo Quisiera tener Yo creo que todos los artistas De alguna manera Necesitamos esa versatilidad Digo para bancarnos Un montón de situaciones Ir a cantar con la Versuit De repente Con Mercedes Sosa De repente Con Serrat De repente en Israel O sea Claro yo me crié Haciendo música De todo tipo Estudié música clásica Canté folclore Lo primero que aprendí A cantar Pero después ya Cuando de adolescente Empecé a escuchar pop Rock De todo Toqué en grupos de pop Pop de rock De todo Hice de todo ¿Cumbia cantaste alguna vez? Sí Por supuesto Soy una recontra cumbiera También me encanta la cumbia Me encanta la cumbia Santa Fecina Es muy linda Sí bueno Ellos agarran mucho de Colombia Los Santa Fecinos Agarran mucho de Colombia Bueno acá tengo el disco El último A ver decime vos Si hace brillito o no El Club de los Milagros ¿Se ve bien ahí? Sí perfecto Que lo va a presentar Marcela Morello El 16 de octubre En el Teatro Gran Reyes No de noviembre Perdón Estamos en octubre Yo estoy Los meses se me pasan volando Como verás Tenés otro tipo de calendario Vos también Yo tengo otro calendario Un calendario lunar Bueno El 16 de noviembre En el Teatro Gran Reyes Yo te invito a quedarte un rato más Dale Ahora nos vamos al escenario grandote Esta es una chacarera más vieja que Santiago del Estero La desenterró don Andrés Chazareta La doble Y que venga la primera Y que venga la primera nomás Otra vuelta Y adentro El gallo en el gallo en el gallinero La chacarera más vieja que Santiago del Estero La chacarera más vieja que Santiago del Estero La chacarera más vieja que Santiago del Estero Balanciando la cadera como mulata mexqueña La chacarera doble que me alegra el corazón De la pata sale el huevo, del huevo sale el patillo Como quiere que no se haga de la cuajada que si yo La chacarera más vieja que me alegra el corazón ¡Ajáele viejo! La mujer que tiene un viejo que será su pensamiento Haga de cuenta que abraza un quebracho más cariento La chacarera doble que me alegra el corazón ¡Ajáele viejo! Y la familia de Santiago del Estero La chacarera doble que me alegra el corazón La chacarera doble que me alegra el corazón La chacarera doble que me alegra el corazón